Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de Ascarides en gatos, transmisión, síntomas, diagnóstico y tratamiento. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Las Ascarides son un tipo de parásitos intestinales que pueden afectar a mamíferos como gatos, perros y hasta humanos. En algunas ocasiones los síntomas clínicos no aparecen a menos que el animal tenga una carga parasitaria elevada, lo que conlleva a pérdida de peso, vómito y otros síntomas. En este sentido, si sospechas que tu menino tiene infección de Ascarides y quieres saber qué hacer, sigue viendo el video hasta el final y te diremos todo lo relacionado a esta condición. ¿De qué forma se transmiten las Ascarides en los gatos? La transmisión o contagio ocurre de varias maneras, siendo la más habitual la vía oral. En este sentido, los felinos ingieren alimentos contaminados, con huevecillos de gusano o carnes crudas infectadas. Otra forma de contagio es mediante la gestación, puesto que este parásito tiene la propiedad de vivir en diversos órganos. Y en el caso de las gatas gestantes, la Ascaride puede llegar hasta el feto, causando que las crías nazcan infectadas. Entonces, ¿cuáles son las características diferenciales de las Ascarides sobre otros parásitos? La característica más destacable que se puede evidenciar entre una Ascaride y otros parásitos es el tamaño y la forma, ya que las Ascarides tienen una forma de lombriz, es decir, el cuerpo es cilíndrico y alargado, llegando a medir hasta 8 centímetros en su etapa adulta. Tienen una tonalidad amarillenta o color crema. Ahora, ¿qué síntomas se presentan en los gatos con Ascarides? Los gatos van a tener los siguientes síntomas. Número 1. Inflamación abdominal. Se va a evidenciar la barriga dura al tacto. Además, van a aparecer episodios de flatulencia excesiva y dolor. Número 2. Vómitos y diarreas. Son síntomas comunes que se pueden evidenciar cuando un animal tiene infección por parásitos. Número 3. Tos y neumonía. Esto es habitual cuando el animal tiene una carga parasitaria elevada. Y es que recuerda que la Ascaride puede viajar hasta cualquier órgano, como los pulmones, y llegar a infectarlo. ¿Cuál es el tratamiento que siguen los gatos con Ascarides? Para esto se pueden usar desparasitantes o pipetas, que son remedios el cual el médico veterinario te va a indicar, así como las dosis que cada animal, según su condición, pueda llegar a recibir. ¿Cómo puedes prevenir que tu gato se contagie de Ascarides? Esto es bastante difícil, pero no es imposible. Para prevenirlo, es necesario que junto con el médico veterinario se haga un esquema de desparasitación, donde él te indique cada cuánto tiempo debes darle estos medicamentos al felino por precaución. Además, es importante que extremes las medidas de higiene con su alimentación, como por ejemplo, no darles proteínas crudas, puesto que son una fuente común de transmisión. Como puedes notar, las medidas para evitar esta condición no son complicadas, sino muy sencillas. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber sobre Ascarides en gatos. Si te pareció bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal, que es totalmente gratis, y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima, amigos.